Tú no te preocupes Esta brisa suave empuja a navegar Hazlo con cariño, salvo a la distancia sin mirar atrás Y si por la noche pesa el corazón Piensa que también comparto tu ilusión Vive tú mi sueño y hazlo tuyo, por favor Where we go now, with you my friend Where we go now, is my life at the sea Siento un gran vacío Te echaré de menos cada amanecer Pero eso poco importa Lo que me preocupa es que te encuentres bien Rezaré a las olas una oración Esperando signos de su bendición Te amaré aún más fuerte y quizás hoy me escuche Dios Where we go now, with you my friend Where we go now, is my life at the sea Oh, 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 oh Ingu comments Igual régulas Dibuja una sonrisa Y compraré el recuerdo cuando ya no estés Un viaje sin retorno es más emocionante siempre al volver Y cuando las gaviotas traigan tu canción Borraré de dentro esta sensación Y aunque nunca vuelvas sé que has hecho lo mejor Where we go now With you my friend Where we go now He's one life and the sea Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.